Hola a todos, aquí WorldScan55 y nos encontramos en Red Ball 4 Vol. 1 Capítulo 2 Bueno, pues ya como muchos sabrán, este es el juego de una bola roja que tienes que matar a unos cuadros malévolos Por decir así como, que... Va a tener un poco de sentido, ¿no? Bueno, y pues vamos a empezar a jugar esto y bueno, lo vamos a dar a play Uy, a ver, voy a bajar un poco de ahí Bueno, vamos a empezar el juego, nos quedamos creo que en el nivel 6, creo Y bueno, pues vamos a empezar a jugar Y hoy tuvimos una prueba en la escuela bastante intensa Entonces, de educación física, entonces estoy un poco cansado Y voy a grabar rápido Espero no tardarme tanto, pero bueno, pues ya saben que nuestro máximo es de 10 minutos o algo así Y luego me paso los límites Bueno, pues ya como ven, completamos ya todos estos niveles Si quieren ver el video anterior de este videojuego, pues se los dejo en la descripción Siempre les digo que miren los videos en la descripción Pues porque... Porque luego hay mucha información ahí que luego gente no mira, pero... Y el que se la está perdiendo, entonces vamos a eliminar este cuadro Si no me equivoco Estuve practicando un poco Hay un juego también en el móvil Ah, no salte, no salte Hay un juego en el móvil y entonces estuve practicando Pero creo que me pasé de más niveles Creo que de aquí ya completé en el móvil 3 Este ya lo hice, entonces... Uy, mira, y aquí activamos Check Point Y ya, listo, matamos a este Venimos, estrella Y aquí tenemos que empujar esto Sí, sí, sí Bueno, venimos, agarramos estrella Uy, hoy aquí me caigo el precipicio No pasa nada Pues nos llevamos aquí la caja Nos llevamos la caja Saltamos Listo, ok Este... Ayer subí un video de... De Sinsen Minecraft Eh... 10 Y... Lo tiré Lo tiré Lo tiré el agua A ver Y no voy a poder agarrar esta línea Pero tengo que agarrarla Vamos Ok, ok, ok Y es que en el móvil El juego es un poco más diferente Que en la computadora Porque generalmente Luego aparecen más estrellas Luego no puede saltar Así Hay varias cosas raras Uy, 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 uy Que no lo veía venir Y es que si no... Sí Listo, lo elimine Saltamos No, 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 no Uy, ya Listo, ya debemos la musiquita Martillo de Thor Ya no... Creo que... Creo que ya no lo voy a poder subir No puede ser No, no puede ser Así que Lo voy a dar Ya en cierto Es que Aquí Creo que tenía que ser esto Oh Oh El martillo de Thor El martillo de Thor Así se va a llamar este video Me voy a tomar aquí una ¿Qué? ¿Me mató? A ver Luego me haré una miniatura aquí Voy a hacer una miniatura después Luego una horita en el video Con el martillo de Thor Ok Vamos, frenamos tantito Listo Nos vamos con el carrito Uh Ah, no Aquí, aquí estuve mal Un segundo Ok No tenemos No nos tenemos que llevar el carrito Lo tenemos que dejar aquí Venimos No, 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 no Ah, no Y ya lo había completado Y es que Bueno, lo voy a hacer bien Espera que Ya lo había hecho Pero Lo voy a quitar Se lo voy a mostrar Lo que se tiene que hacer Que tú tienes que Poner la caja en el carrito Y venir Certo de velocidad Para que la caja pase al otro lado Y si ya la había pasado Que la regrese No puede ser No puede ser Bueno, no importa Para que ustedes lo vieron bien Miren Aquí Vamos a hacer una vuelta Tenga la Le caimos encima Luego, luego No, 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 no Entonces ¿Cómo le hace? Sí le hace Muy, muy chistes Me hace mucho Esto es en serio Bueno Ahora Sé bien lo que tengo que hacer Es Tengo que Aerial esta tabla, vamos a controlar, listo, ya esta listo, la ponemos aquí y ahora si me puedo llevar la caja, ay no es que este juego es de lógica lógica y bueno pues, me les voy a explicar más o menos, para que sepan de que trató todas las cosas que nos hicieron en mi educación física porque era, bueno, ya saben correr, luego temir y todas esas cosas pero entonces, todos terminamos muy cansados hasta Roberto que tiene buena condición física porque juega en el Veracruz ya saben, en el Vandil va al sur entonces vamos, uno aquí ya se me estaba pasando este entonces él va y entonces ya la tenía pero si terminamos cansadísimo, cansadísimo que yo, por eso, hasta hoy yo no fui a la natación ni él fue al food entonces ya está, terminamos cansado, fue tres horas tres horas sí, fueron tres horas de ejercicio y luego, luego, no sé, no sé por qué no puedo agarrar eso no sé por qué no puedo agarrar esa estrella a ver voy a hacer algo no, es que ahí está, ya la agarré tiene que ser eso no, no, el viejo aquí está mal está mal en eso de la trayectoria porque la estrella no va a ser bien vamos saltamos, saltamos, saltamos no, no, no puede ser tan cerca que estaba uy, este nivel me está hartando tenemos que girar esto ah, llegamos llegamos sí uy, uy el agua cuidado con el agua no puede ser digo digo, cuidado con el agua y justo me caigo o sea es que eso no puede ser no puede ser que venga así y yo diciendo cuidado con el agua vamos concentración concentración sí checkpoint checkpoint activado ahí está ahora sí uy, uy complicado oh, oh ya me acordé de este no, no 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 puedes ver diría que yo, yo sé este ok tienes que venir aquí no no pero por qué no, me tengo que regresar por la estrella me tengo que regresar por la estrella ya sé que tengo que no no, no puedo empujarla de regreso es que una estrella se atoró se atoró vamos a ver que se repita no no oh me dieron un 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 okey listo eso no me acordaba del del no sé cómo son estas cosas No, pero los juegos se utilizan generalmente en los campos y en las granjas, y es para... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ya me acordé de este! ¡Ya me acordé de este! ¡Está creciendo uno! A ver, ahora. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Saltámonos! ¡Listo! ¡Uy! ¡Ese está difícil, eh! ¡Ese está difícil! Último nivel... Último nivel que jugamos, eh. Último... ¡No puede ser! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Tengo que tener más impulso! ¡Vamos a... ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Por Goku! ¡Ah, sí! Bueno, este... Este va a ser nuestro último nivel que hagamos. Ya... Se nos... No, ya jugamos el... ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Hay que esperar... Hay que esperar... Hay que... Pase este... ¡Ahora sí! Ya pasó. Y ese ya lo matamos. Lo matamos... Lo aplastamos... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya me acordé de este! ¡Ya me acordé de este! ¡Uh! ¡Te vamos a intentar! ¡No! ¡No puse! ¡No puse! ¡No puse! ¡A ver! Y es que... ¡No puse! ¡No puse! Un segundo... Te la agarro... Ahora sí... Ya... Yo creo que sé... Ya se bien lo que se tiene que hacer. ¿Vienes? Si tienes que tener Impulso, bueno ya Hasta aquí nos quedamos Con este video Y bueno pues hasta aquí El video de hoy, espero que les haya gustado Si quieren un saludo O si quieren que Retos, si quieren que les salude En un video, déjenmelo en los comentarios Si quieren que haga algún reto Déjenme en los comentarios Y like, comentar y suscribirse que me ayuda muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós